Mis amigos, les habla Fray Nelson Medina y venimos en estos últimos mini programas, venimos comentando sobre la oración, algo tan natural para el alma como es la respiración para el cuerpo. ¿Tú qué dirías de ver a una persona que, pues sí, parece que está ahí, pero no respira? Pues tú dirías, ¿se murió? Lo primero que se hace cuando una persona ha tenido un accidente o está en shock o algo parecido, es ver si la persona está respirando. Y por eso a veces incluso se utiliza, por ejemplo, un espejo. Un espejo para ver si la persona empaña el espejo. Porque si no está respirando, si no tiene aliento, no tiene vida. Si no respira, no tiene vida. Pues la oración es la respiración del alma. Y por eso es importante que descubramos cómo la oración se entreteje en nuestra vida y cómo Dios está presente en cada cosa que vamos haciendo. Hoy queremos hablar de la oración de sanación. Es un término que tal vez puede parecer nuevo a algunas personas. Oración de sanación es una de las formas de la oración de súplica. En los salmos encontramos esta expresión. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Yo creo que ahí hay una verdad muy grande. Es sobre todo la realidad del pecado la que hiere nuestras vidas. Es sobre todo la realidad del pecado la que lastima nuestro corazón y la que nos cierra oportunidades, la que nos cierra la mente para descubrir verdaderamente el plan de Dios. Y por eso, cuando hablamos de oración de sanación, en realidad lo que le estamos pidiendo a Dios es que restaure, reconstruya en nosotros aquello que el pecado ha destruido. Lo propio del pecado es destruir. El pecado devasta. El pecado es como una demolición. El pecado destruye. ¿Por qué? Porque el pecado implica utilizar nuestra mente para lo que no es, utilizar nuestro cuerpo para lo que no es, utilizar nuestro corazón para lo que no es. El corazón, por ejemplo, está hecho para amar, pero si mi corazón se llena de odio, estoy utilizando el corazón para lo que no es. La mente, nuestro entendimiento, está hecho para la verdad. Pero si yo utilizo mi mente para crear mentiras, estoy forzando mi mente para que haga lo que no debiera hacer, para que haga algo para lo que no fue hecha. ¿Y qué sucede cuando uno utiliza algo para lo que no fue hecho? Pues se daña, se deteriora, se rompe, se debilita. Si yo quisiera, por ejemplo, preparar la comida de mi casa en la lavadora, pues lo más probable es que voy a dañar la lavadora y lo más probable es que esa comida no va a servir de nada, va a quedar repugnante. No, la lavadora no fue hecha para eso. La máquina lavadora es para otra cosa. Pues lo mismo nosotros. Nuestra mente fue hecha para la verdad y nuestro corazón fue hecho para el amor. Nuestro cuerpo fue hecho para ser templo del Espíritu. Entonces, si yo utilizo el cuerpo para que sea hospedaje, para que sea hogar de todo tipo de pasiones oscuras y sucias, pues estoy utilizando el cuerpo para lo que no es y por eso se deteriora y por eso se daña. Por supuesto que el daño que más nos interesa cuando hablamos de oración de sanación es el daño que sucede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso la gran sanación que nosotros debemos pedir y que Dios indudablemente concede es la sanación de nuestra mente y de nuestra alma. Pero no solamente mis pecados me han hecho daño a mí, mis pecados le han hecho daño a otras personas. Por ejemplo, un papá agresivo ha dejado una huella de temor y una huella de complejo en sus hijos o en sus hijas. Y lo mismo, otras personas tal vez me han afectado a mí y también los pecados de esas otras personas han tenido un impacto negativo en mi vida. Entonces, también esas son heridas que tengo. Y esta es la importancia de pedirle al Señor, pedirle que nos sane, pedirle que Él venga con el poder, con la gracia de su Espíritu y que Él nos transforme, reconstruyendo en nosotros lo que fue destruido por nuestros pecados o por los pecados de otros. Esa oración de sanación, ¿cuánto bien hace? Y por eso yo les invito a que pidamos siempre al Señor que se haga presente diciéndole, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ven a reconstruir en mi vida lo que el pecado destruyó. Amén. 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 Amén.